La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio vista a la Comisión Reguladora de Energía para que revoque a 12 empresas vinculadas al huachicoleo, los permisos para despachar gasolina. Durante la conferencia mañanera, el titular de la UIF, Santiago Nieto, comentó que a partir de las investigaciones de las finanzas, presentaron 17 denuncias contra 38 personas vinculadas al robo de hidrocarburos ante la Fiscalía General de la República. Además, bloquearon cuentas de 58 sujetos por 223.550.760 pesos, 40.049 dólares y 998 euros, así como otras 183 de terceros relacionados, las cuales ascienden a 702.580.029 pesos y 694.117 dólares. Mientras que el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que derivado de los patrullajes en las áreas en las que se realiza robo de hidrocarburos, catearon varias empresas. Gracias por ver el video.